Hola. Hola. ¿Conoces a Sonic el erizo? Seguro que ya lo sabes, pero a principios de los 90 había dos series de dibujos de Sonic emitiéndose a la vez. Una era oscura y dramática y la otra era una comedia sobre perritos con chile. Y el mismo tío hacía de Sonic en ambas series. ¿No es la leche? El mismo tío interpretando dos versiones del mismo personaje. ¿Tal vez no veías dibujos o no te gustan los perritos con chile? Están bien. De pequeña solía ver cosas más antiguas. Ya sabes, reposiciones de Colombo. ¿Reposiciones? Guay. Entiendo. ¿Eres real? ¿Me acabas de preguntar si soy real? No, estaba hablando con otra persona. ¡Adiós!